Cada vez se perfeccionan las experiencias de realidad aumentada. Atrás quedaron solo ver objetos virtuales flotando en la realidad. Ahora se integra correctamente con la escena e inclusive con nuestro cuerpo. ¿No me crees? Fíjate de esto. Mi mano está tapando el objeto virtual. El collar se integra a la experiencia. Esta es una oclusión en tiempo real. Hoy quiero mostrarte cómo crear un efecto de moda que te sorprenderá. Conoce la potencia de la plantilla Necklace Try-On de Lens Studio. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La calidad que está obteniendo la plataforma de creación de efectos de Snapchat es considerada la más potente de la actualidad y pronto las harán interesantes novedades que permitirán masificar sus experiencias. Por lo pronto, te recomiendo que actualices Lens Studio a la última versión. En este caso, la versión 4.49. Realizamos todo el proceso de instalación. ¡Listo! Esta versión tiene muchas plantillas Fashion Try-On. Entramos a la plantilla Necklace Try-On. Esto es lo primero que verás cuando se cargue todo el proyecto. En el video preview, se ve una persona usando collares con un realismo perfecto. Actualmente está activado el ejemplo número 2, que es probar diferentes collares dentro de la experiencia. Tenemos tres collares para utilizar. Este elemento Portrait Occlusion hará la magia. Significa que todo el cuerpo logrará ocultarse o logrará visualizarse cuando sea conveniente respecto al collar 3D. Es una interacción en tiempo real. Ahora vamos a probar un ejemplo simple. Activaremos el ejemplo número 1. Al abrir la experiencia, veremos que tenemos el Neck Bending, que tiene información de Occluders. Mira lo que pasa cuando desactivamos esta opción. También tenemos Colliders. Y por supuesto, también integrará un collar de cadena. Nosotros integraremos nuestro archivo. Así que para este ejemplo, usaremos un archivo de Sketchfab. Buscaremos con el término Necklace. Y veremos qué cosa encontramos para descargar. Creo que este está ideal. Descargamos el modelo. En formato GLB. De regreso al Lens Studio, solo vamos a arrastrar el archivo 3D. Esta parte es importante porque si solamente lo subimos de manera simple, no saldrá de manera realista. Voy a hacer dos ejemplos. El simple, sin ser tan realista. Y también el modo realista. Vamos con el primero. Subimos dentro de la jerarquía de Neck Bending. Y ocultamos el collar anterior. Ajustamos para que se vea bien el efecto. Esta nueva versión de Lens Studio tiene un apartado de performance para monitorear el peso, la dinámica y la usabilidad del lente. Creo que es una mejora importante para los desarrolladores. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá está nuestro collar. Se ve bien. El collar se mueve con la naturalidad de vida. Pero si ponemos la mano encima, la magia no sucederá. El collar sigue visible cuando debe ocultarse como es natural. Este es el modo clásico. Para lograr el mayor realismo posible, debemos hacer un pequeño ajuste. En vez de solo subir el archivo en la jerarquía del Neck Bending, lo que tenemos que hacer es colocar dentro de la jerarquía de Chain Neckles. Obviamente, este elemento debe estar con su check activado. Si te das cuenta, tenemos dos collares ahora mismo. Por lo que solamente debemos desactivar el Render Mesh Visual, para que desaparezca el collar de cadenas. Ahora sí, ya estamos listos. ¿Quieres ver cómo quedó? ¡Vamos a probarlo! Ahora vemos el collar. Se ve como el anterior. Tiene un buen movimiento. Y sobre todo, tiene realismo. Mira la oclusión. La interacción es perfecta. Es lo que buscamos en una experiencia de realidad aumentada. ¿Qué te parece? También hay otra forma de trabajarlo. En realidad, hay varias. Otra opción es modificar directamente el Render Mesh Visual. Aquí agregaremos el Mesh de nuestro collar. Y ajustaremos mucho más para que el collar se vea bien. Y también debemos cambiar el material. Y también debemos cambiar el material. En fin, espero que este tutorial les haya gustado. La realidad aumentada sigue mejorando. Y aquí encontrarás las tendencias de esta tecnología. Y lo mejor de todo es que aprenderás a cómo desarrollarlo. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.